En breve, despertando con el Espíritu Santo. Alaba y yo le decía a Dios, ¿por qué tanto ataque? Me dice, porque lo mío todo tiene que estar legal, no ilegal. Se metían como dos mil a embriagar, se tuve que abrir más puertas. La alarma de los bomberos no servía, pero con ellos todo era ilegal. Porque el mundo anda ilegal, pero los hijos de Dios tienen que andar en legalidad para usar la autoridad. Gracias por los cuatro que aplaudieron. Digan todo con la mano levantada. El amor de Dios era tan grande por su pueblo, que de sido un acto de su voluntad, de misericordia. Repita, misericordia, acercarse otra vez a su pueblo como Dios se va a meter en tu casa de nuevo. Como Dios se va a meter en tu familia de nuevo. Como Dios se va a meter en tu iglesia de nuevo. Y si tú te sentías caído, y si te sentías fracasado. Hoy la palabra que traigo para ti que te libere, regocíjate este. ¡Regocíjate! Alguien que lo diga, ya pasó el tiempo de las lágrimas. Ya pasó el tiempo de desierto. Ya pasó el tiempo de la angustia. ¡Alerta! Y este comienzo del pasaje parece contradictorio. Alguien escribe un libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido, porque Dios hace cosas que no tienen sentido. ¿Cuántos años trabajó Jacobo o Raquel? ¿Eh? ¿Y quién era la que paría? No era Raquel, era Lea la fea. Lo que tú llamas feo, entonces empieza a parir. Vale. No manoprecie a la gente por feo, por prieto, por cabello malo, por calvo. Porque todos son hijos de Dios. ¡Aleí! ¡Aleí! Trabajar 20 años. Lloró a José 20 años. ¡Qué tremendo! ¿A cuál hijo era que Jacobo amaba? ¿A quién? José. 13 años de proceso. Y después los 7 años de hambruna. Y 20 años llorando. Al que él amaba. Pensando que estaba muerto. Pero estaba vivo. ¿Cuánto años lleva llorando cosas que están muertas pero están vivas? ¿Cuánto años lleva llorando por tus hijos descarriados? Pensando que el diablo te lo va a matar. Pero son hijos de promesa. Yo conozco a Dios. Yo no te hablo de un Dios histórico. Y tu 14 años es una escuela. Pregúntame qué se hace en los tiempos difíciles. Pregúntame todo. ¿Qué se hace? Que se escribe en historia. Morse no escribió a Génesis. No escribió a Éxodo. No escribió a Levítico. No escribió a Número. No escribió a Deuteronomio en el palacio. Morse lo escribió en el desierto. Y yo vengo a darte esta palabra. Empieza a escribir. Empieza a escribir en tus lágrimas. Empieza a escribir en tu angustia. Empieza a escribir en tu persecución. Escribe, escribe, escribe. Que yo soy el próximo que va a leer el libro tuyo. Yahweh. Yahweh. Hay alguno que lo mete al palacio. Y hay otro que lo saca del palacio. Levanta tus dos manos. Que el proceso tuyo no es el mío. El proceso de tu hermano no es el tuyo. Por eso todos somos como árboles de olivo dentro de la iglesia. Por eso es que David dice que más vale un día en sus atrios que mil fuera de ella. Por eso David dice cuán hermoso es dar todos los hermanos juntos en armonía. El proceso tuyo no es de él. El tuyo no es de este. Y cada uno tiene un testimonio diferente. A José lo meten de la cárcel al palacio. Pero a Moisés lo sacan del palacio al desierto. Si quieres llorar, llora. Porque hoy son las últimas lágrimas de dolor. Mahanay. Dije hoy son las últimas lágrimas. Yo he salido de un servicio de gloria para tirarme de rodillas en un hospital oral por la pastora. Y ya estaba supuesta estar aquí y no vino. Virizoto rebrocó y bañaba en lágrimas. Y la voz me decía yo tengo el control. Tú te encargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Ayer Dios me liberó una palabra. Pero una palabra que me dimensionó. Yo creo que va a durar cinco años comiendo de esta palabra. Pregúntame cuál era la palabra. Pregúntame cuál era la palabra. Que cuando tú le vas a entregar el cordero. Dios te dice no, 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 no. Yo te voy a entregar un carnero. Pastor de qué me está hablando. Cuando el desierto más grande de Abraham. Abraham agarra a Isaá para sacrificarlo como un cordero. Pero detrás de la espalda de Abraham había un carnero. Y yo le digo un día. ¿Y por qué detrás de la espalda? Porque a mis hijos me gusta sorprenderlo. Porque si le pongo el carnero al frente no es una sorpresa. En los próximos días vienen sorpresas, vienen sorpresas. Pastor Frankie, Pastor Kelby, Pastor Miguel. Le van a llegar familia, familia, familia. Porque cuanto más grande es tu ataque. Cuanto más grande es la persecución. Es porque más grande es el río de gloria que viene del cielo. Siéntese por favor. ¿Y dónde estaba el carnero? Trabado en un salsal. Mientras él le iba a entregar el cordero. Y dice Abraham, está. Yo voy a mandar el mío. Lo que ya te probé. Tú está para mí. Y yo todo para ti. ¡Wow! Me aplaudo. Lo que tú amabas. Lo que te di. Me lo diste. No sacrifique el cordero. Que año después. ¿Dónde fue tu desierto? Yo voy a mandar mi cordero. Para sacrificarlo. Donde tú ibas a sacrificar el tuyo. ¿Cómo va a ver a Dios? Levanta tu mano. Si no viene un momento difícil. ¿Cómo, pastores, podemos hablar de fe? ¿Cómo podemos dimensionar en la iglesia? Si lo que está hablando del testimonio de otro. Todos hablamos de la fe de Abraham. Pero tú estuviste en el desierto de Abraham. Tú le vas a preguntar a Abraham allá arriba. Los tres días de camino. Tú le vas a preguntar a Abraham. Que si él le dijo a Sara. Que se iba a llevar el niño. ¿Qué tú le vas a preguntar a Abraham allá arriba? Este que está aquí para su gloria. Me he bebido mi propia lágrima. Y el día que salgo el púlpito sin fuerza. Evito a Dios glorificarse más que nunca. Que no se trata de usted. No se trata de mí. En medio de tu delvididad. Él te hace más fuerte. Regocíjate. Creo que te voy a acotar. Y voy a escuchar esa palabra. La que nunca tuvo de parto. Pero tus hijos son más. Que la que daban a lujo. Dios te bendiga. Te amo. Los pastores Giovanni Sondi Ramírez. Del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Queremos hacerte esta invitación. Porque estamos viviendo un avivamiento. Sobrenatural. Y queremos que usted sea parte de esta familia. El Señor ha dado un tema en este año. Que es el año de la evangelización. Y no queremos que te quede fuera. Queremos que sea parte de esta familia. Conoce a alguien que tenga depresión, tristeza. Intento de suicidio. Que necesita una sanidad. Que tenga una necesidad espiritual. Ven a Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Sábado 7 de la noche. Y domingo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga.